hola de nuevo bienvenidos a mi canal me ha llegado la cajita de waterdrop con el pedido del sabor nuevo así que vamos a abrirla tengo unas pintas horribles estoy cansadísima llevo todo el día fuera de casa literalmente desde las 9 y media hasta ahora que son las 9 y media osea 12 horas fuera de casa sin parar y bueno voy a abrirlo creo que luego me voy a duchar porque si no me da tiempo por eso me hace muy tarde y osea cortaré y volveré y haré el clip de probando el sabor y así hago completo todo entonces como siempre cajita estándar de la que vienen con bueno con botellas tiene abre fácil vamos a hacer el abre fácil que estos sí que abren fácil o sea entero la primera y abrimos y como siempre tiene el eslogan de dream more water y ay 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 las cositas vamos a ir pues poco a poco me compre el sabor nuevo que el diseño me recuerda las colchas de los años 70 es que es tal cual y cogí cuatro cuatro cajas porque mira iba a coger dos pero es que había oferta de tres por cuatro con lo cual una me salió gratis y bueno pues si no sabéis el sabor es uff no sé cómo deciros dos el del flower lime blossom raspberry lo pondré debajo escrito en castellano porque ni encendido ordenador de verdad acabo de llegar a casa estoy súper cansada bueno pues cuatro cajitas de estas que son cada una de 12 como siempre imagino si de 12 lo veis ahí como siempre entonces cuatro cajitas y se caducan el 30 de 9 2022 con lo cual tenemos aproximadamente un año para consumirlos con lo cual bien luego esto qué es esto creo que es el llavero que al final pensé que iba a dar los puntos pero no me los gasté la botella pero bueno no era muy caro y había el descuento para los miembros del club cómo se abre esto no sé buena pregunta no les voy a deslizar acá abajo el llavero menuda presentación trae o sea muy bonita me compré todo el lila porque ponerse había cosas en lila bueno pues luego lo tienes que meter en el arito pesa bastante es de metal está frío y aquí llevarías se cierra magnéticamente te metes en el microdil y lo llevas pues mira el macito está aquí y lo llevas contigo el llavero y siempre tienes un para prepararte para cuando estés por ahí que esto esto bueno diréis es de tontería bueno pues mira ya se dice limitada y me ha llegado el número 5268 de 10.000 que hay se ve enfoca enfoca no enfoca a ver si hago así enfoca nada no lo consigo bueno os lo imagináis en el diseño es este y más que nada es porque últimamente estoy tomando bastante microdil en clase o por ahí si no pide agua con gas y también me lo puedo echar bueno por por no pedir refrescos básicamente pues ahí está el llabrito en lila o sea me encanta esta colección porque tiene cosas en lila es importante cosas en lila pena que no tuviera de acero porque me falta botellación y una botella de acero pero nada esto no me manda los que quería me cago en la leche creo que no me han mandado los que yo quería es que no me han mandado los que yo quería mira que lo pregunte pues tengo que reclamar otra vez a reclamar agua te drop yo no quería este modelo estos son los de relas me parece yo quería los de esta colección no bueno aquí bueno pone la foto es que lo sabía porque lo pregunté que por eso preguntando varias cosas me enviaron el tapón extra y los microdines estos de té y lo pregunté dije me ha cambiado la foto me vas a mandar los que son sí que ha pasado me ha mandado los que no son no quería estos bueno es durito por arriba madera por arriba corcho por abajo para que no resbale y bueno son dos puntos dos posavasos conseguí por puntos ahora por aquí material el corcho me dice no sé qué es y paper pues era algo para cubrir el papel y que no que no se escaralle bueno pues dos posavasos y bueno ahora vamos tan tarde y mañana cuando vuelva a japonés a ver si puedo hablar con ellos y le comento y luego la joya de la corona que es la botella miren esta caja tan bonita es que es lila es muy clarito lila pero bueno vamos a abrirla a ver o sea tengo ya dos botellas de cristal de igual porque como no las estoy pagando me salen gratillas vale sale la funda emplateado me encanta es súper bonita y aparte es de cristal de este no transparente con lo cual es bastante diferente a la otra y me gusta muchísimo y bueno porque tenéis como todas o sea normal de cómo se llama esto neopreno es que es súper bonita me encanta es que es un diseño súper súper bonito y que es así medio opaca traslúcida me encanta es súper bonita y bueno la tapa o sea no pone nada de diseño así que tiene un dibujo diferente a las otras cosas tengo que poner la luz demasiado alta para que se vea algo voy a bajar un poco la luz entonces bueno viene dentro del para que no coja olor siempre me tengo ahí una cosita de esas es que es súper bonita me encanta es muy bonita y voy a tener cuidado con el tapón para que no se me estrope como el otro básicamente que se me está empezando a saltar la pintura por la parte aquí de abajo y creo que es de apretar tanto y luego como el frío calor frío calor pues ya sabes que los materiales se esto porque no encaja o estoy haciendo mal y los materiales se hinchan y se contraen está algo mal pero esta vez no me tengo ningún defecto con lo cual bien pero no sé qué le pasa bueno no ya está está intentando apretar de más es súper bonita es que me encanta o sea evidentemente me gusta más que la otra me gusta más que la otra porque porque fila ya está no necesito más razonamiento me encanta la aparte pone aquí los diseñadores que son víctor and rolf water group o sea me encanta todo el laberito lo voy a colocar ya hola no del futuro porque me acabo de hacer los clips todos para hacer este vídeo con lo cual va a subirse súper tarde lo siento no sé qué me pasa que no logro encuadrarme con el fondo y con todo de verdad es de un fondo de nuevo bueno un fondo de verdad porque eso es un mantel que sea más ancho porque si no no hay forma de cuadrar el todo en acaso llene la botellita de agua es agua del tiempo porque vaya estamos ya en noviembre lo cual implica que el agua ya está fría de por sí fría fresca entonces vamos a usar un cacharrito de flair es que me encanta el diseño son las colchas total de los 70 o 60 no sé muy bien porque no viví ninguna de esas épocas me gusta mucho esto porque como lilita super bonito y granate bueno pues vamos a ver a qué huele primero como si aquí fuera una experta de colores pero bueno ustedes es que no se me ocurre una forma de transmitiros esto huele rico como frutado huele a frutado con lo cual bien porque el caer de hierbas no me chista nada abrimos la tapa no me sale el cubito bueno el cubito si me huele a fruta con lo cual está bien rico echamos el cubito ponemos la tapa no sé qué derrame porque yo me conozco bueno no se ve mucho porque claro es traslucida la botella no es transparente bueno pero bueno ahí está haciendo sus cosas cuando acabe pues pero a ver si lo logro enseñar cuando acabe hacer sus cosas pues vuelvo he vuelto ya se ha disuelto ha tomado un color así como rosita frambuesa bueno que básicamente porque tiene frambuesa y vamos a ver qué tal el sabor y el olor abrimos huele un poco ahora mira ahora que está más diluido y me huele un poquito a hierbitas la verdad no tengo que no o sea me huele que no es que yo sea la más precisa del mundo con estas cosas no todo el sabor de frambuesa y también el sabor de algo más estoy como estoy en la web voy a ir un momento a la web porque no me huele los sabores flor de saúco flor de tilo y frambuesa claro no sé a qué sabe flor de saúco y flor de tilo con lo cual es un sabor un poco extraño quiero decir no es como el mítico que le tomas un caso de limón y ya sabes que sabe a limón o sea es como mezclan cosas o sea me gusta para ti es un sabor que a lo mejor no es para todos luego es suavecito también te digo también el problema también del water drop en general es que muchos sabores que de primeras no te gusta pero el segundo tercero que te haces de cubito ya le vas cogiendo sabor a mí ya te digo ya que los que odio y no voy a comprarme nunca jamás más a la vida es el clín el clín yo a mí no me sabe bien de igual cuántos usen luego al final ya me va saliendo mejor pero ya acostumbre no es que me guste con lo cual no voy a gastar dinero algo que no me guste y el c el c cuando lo lees parece de primeras que va a saber bien porque tiene t pero no no me gusta nada o sea no me gusta nadísima el resto sí que me han gustado tanto los de edición limitada como los que no el único edición limitada que nunca he probado ha sido el merry que la edición limitada de navidad del 2020 porque claro yo de aquellas no tomaba esto ni sabía que existía pero a mí me gustan todos menos esos y nada voy a acabar ya este vídeo aquí siento mucho que se haya retrasado o sea que al final se ha retrasado más de un mes o sea casi un mes la tontería y bueno es que estoy súper liada de verdad se nota que estoy en segundo de FP y se me está juntando todo o sea acabar la FP que me de un año son seis meses el curso luego de todas las prácticas de empresa el japonés que gracias a dios este año me toca certificación y bueno que al final también haberme echado mozo allá lejos entre que vas y vuelves viajes y tal pues es complicado encima no tengo portátil porque ya sabéis que hace un año dije no más portátiles en mi vida sobre mesa con lo cual si me queda algo pendiente pues no puedo hacerlo en casa de mi amigo lo cual tengo que hacerlo todo en casa y apurar las mañanas que es por hacerse o clase por las mañanas adelantar todo el trabajo posible y todas las entregas y todo lo que tenga que hacer o estudios porque claro el fin de semana si me voy para estar con puentes o lo que sea para estar con mi novio no voy a estar estudiando entonces pues ando siempre día a día pero bueno intentaré organizarme muchas gracias por haber estado ahí y verme estos vídeos de verdad perdón que sea tan despistada leyendo comentarios no me acuerdo el nombre ahora mismo pero una chica ya me dijo que gracias a este canal pues descubrió los microdips sí que son un poco caros no os voy a desmentir lo que tenéis que hacer es meteros en el grupo de facebook del club para enteraros de descuentos porque ahí ponen códigos de descuento que no te ponen por las tiendas y esperaros a que haya promociones normalmente cuando hay un lanzamiento de cosas nuevas hay código de descuentos sobre todo para los del club que se dice en el facebook el grupo de facebook y cuando yo empecé en esto me enteré por instagram y cuando empecé en esto había promoción de 2x1 con algo así de cajitas con lo cual esperaros a que haya promociones para comprar y ya os digo yo ningún accesorio lo he pagado todo con puntos o con regalos por haber gastado no sé cuánto solo compro microdips y todas las botellas la caja de o sea bueno no miento ya veréis que me compré porque no me da los puntos pero el resto todo 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 que tengo ya veré posavasos bueno ya veré no perdón el posavasos lo de los hielos no sé un montón de cosas que tengo han sido totalmente gratis y bueno y es una empresa muy seria si hay cualquier problema con tu pedido decírselo porque os van a intentar compensar os darán puntos os enviarán un producto similar lo que sea de verdad que son muy amables y muy correctos como empresa y ya está aquí ya está si usáis mi código de descuento tenéis 5 euros de descuento si no lo cambiaron yo no me llevo nada más que puntos ¿qué puedo hacer con los puntos? más botellas o sea no me estoy llevando ni un euro de verdad si queréis usarlo así lo usáis de otra persona pero aprovechad los 5 euros básicamente no seáis tontos si no tenéis una promoción aprovechad los 5 euros y ya está me acuerdo por aquí que me va a quedar un vídeo súper largo un beso